Se firmó este viernes el otro sí del contrato para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de Barranca Bermeja, ahora que tiene un costo superior a los 180 mil millones de pesos. Es un momento especial para nosotros como Ecopetrol, estar aquí y estar siendo partícipes de este momento, iniciar una ejecución de un proyecto que hemos madurado y que venimos defendiendo con la Alcaldía y con Aguas de Barranca Bermeja desde hace muchos años. Ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso donde Ecopetrol ha estado firme, y de hecho hoy en día podemos con orgullo decir que estamos aportando 88 mil 275 millones de pesos para esta gran obra. La construcción de la Petar San Silvestre es fundamental para la ciudad, ya que permitirá mejorar la condición de las fuentes hídricas que actualmente vierten sus aguas residuales a la Ciénaga Miramar y otras fuentes hídricas. Esta es la obra que yo digo la obra más importante para los próximos 10 años, 15 años, incluso la obra más importante en la historia de Barranca Bermeja, porque una vez terminada esta obra, podemos ya ir, perdónenme la expresión, uno a comulgar tranquilamente porque hemos dejado el pecado más grave que ha cometido Barranca Bermeja, que es la contaminación ambiental de los recursos hídricos. La Petar San Silvestre contribuirá a la recuperación de la biodiversidad, el hábitat natural y el desarrollo sostenible. La Petar San Silvestre